De Remedios Tamiqueños Y vámonos más Ocosis, hay cristianza, a mis unas amorales De Remedios Tamiqueños Y vámonos más 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 Sabiendo que enferma estabas para curarte he venido Pensando que no tendrías remedio tenido y traído Hacia aquella edad de vuelta donde tendrá mi vida Seguro esa mujer bruja yo también te embrujiaría Déjame tocar tu cuerpo que caliente habías tenido Cuando te rozan mis manos de miel en escalofrío Cuando te rozan mis manos de miel en escalofrío